Las condiciones de seguridad en el Estado se encuentran garantizadas para los candidatos, consideró Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, secretario general del Partido Verde Ecologista de México. Dijo que las campañas políticas transcurren en un clima de paz y tranquilidad, a pesar que diferentes candidatos han reportado hechos violentos y recientemente fue secuestrada la exalcaldesa de San Andrés, Marina Garay. Están dadas las condiciones de seguridad todas las que aquí estamos libremente dando una rueda de prensa. Aquí nadie nos está amenazando, no nos está diciendo nada a nadie. Estamos yendo a caminar a los municipios y si hubiera algún incidente en cualquier lugar, el Partido Verde presentará la denuncia correspondiente ante el órgano electoral competente y en su caso ante las instancias jurídicas a que refiera la ley. Rechazó que la dirigencia estatal del Verde recibiera queja alguna por parte de los candidatos por hechos violentos. La ventaja que tenemos es que los candidatos del Verde son ciudadanas y ciudadanos que están haciendo política con propuestas. Que no estamos entrando a la triva, que no estamos entrando a atacar a nadie, que no venimos buscando desplazar a nadie ni hablar mal de nadie. Hablamos bien de la política y hablamos bien de Veracruz, hablamos bien de la sociedad civil y eso es lo que nos tiene por delante en las preferencias electorales. Agregó que el Partido Verde Ecologista de México contenderá el 6 de junio con 1.600 candidatos en el Estado, quienes impulsarán la preservación del medio ambiente a través de la creación de rellenos sanitarios. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.